Ay, Dani No me parezco a nadie, nadie como yo Tengo mis virtudes y efectos son mis dos Pero voy a verte y un cielo y nunca lloré Iba a esperarme aquí y el mal nunca vino Te vas a tener, te vas a tener Cuando yo me vaya te vas a tener, te vas a tener Si la calle está que falla te vas a tener Y pa atrás nos va a volver Y tú vas a saber lo que es querer y no poder Te vas a tener, te vas a tener Cuando yo me vaya te vas a tener, te vas a tener Si la calle está que falla te vas a tener Y pa atrás nos va a volver Y tú vas a saber lo que es querer y no poder Si tú no cambias yo no sigo contigo Si me sufro y la relación explota La culpa es tuya No se la hecha a la otra te va a doler Cuando me vea con otra, con otra mujer Será muy tarde, ti tía no puede ser Te va a doler, te va a doler Te va a tener, te va a tener Cuando yo me vaya te vas a tener, te vas a tener Si la calle está que falla te vas a tener Y pa atrás nos va a volver Y tú vas a saber lo que es querer y no poder Te va a tener, te va a tener Cuando yo me vaya te vas a tener, te vas a tener Si la calle está que falla te va a tener Si pa atrás nos va a volver Y tú vas a saber lo que es querer y no poder No me parezco a nadie, nadie como yo Tengo mis virtudes y defectos son mis dos Pero voy a verte y un cielo y nunca vio Me digo espérame aquí, más nunca vio Oye mira, ahora estamos aquí Estamos aquí, jugando y participando Ahora estamos en la caliente Y todos los temas los estamos pegando Y estos frutas que te meten pa'l cuento Viste como te apretas la pluma Que te reparto pa' los repartos Pa' que nos reparte ahora tú Te va a tener, te va a tener Cuando yo me vaya te va a tener, te va a tener Si la calle está que falla te va a tener Y pa atrás nos va a volver Y tú vas a saber lo que es querer y no poder Te va a tener, te va a tener Cuando yo me vaya te va a tener, te va a tener Si la calle está que falla te va a tener Si pa atrás nos va a volver Y tú vas a saber lo que es querer y no poder Te va a tener, ay, te va a tener, ay, te va a tener, ay Amor The Alice Dale, Dolly,лон Action, lei A Those Me Think DJ Cons R-Es Peja, Manu,isen Pa Be R-Es Peja, Mor explanation, los fáciles a ver como Norm lang Michel y Dote Toma ki hey OI de Gracias por ver el video.